Estos 105 paneles solares están ubicados en el techo de las instalaciones de las oficinas administrativas de la ESA. El sistema genera energía fotovoltaica, lo que disminuye la huella de carbono en el medio ambiente. Un proyecto muy significativo, uno porque es el más grande que tenemos en el departamento en este momento, nos va a permitir generar cerca del 70% de la energía que consumen nuestras oficinas en Parnaso, va a poder ser un piloto, digamos un centro de aprendizaje, tanto para la ESA como para las universidades que quieran entender el funcionamiento de la energía solar fotovoltaica. Tenemos 105 paneles que fueron instalados acá en el techo de Parnaso. Este proyecto piloto de autogeneración de energía también tiene otras ventajas. Las ventajas, uno es la generación, digamos la compensación de la huella de carbono de la compañía, es decir, con esta solución fotovoltaica estamos compensando el equivalente a 47 hectáreas de bosque natural. Nos permite, por supuesto, reforzar el sistema, digamos, eléctrico del departamento y aprender, digamos, de esta tecnología que día a día se va a ir masificando mucho más en todo el país. El panel es el más grande del departamento que ha instalado la ESA. Hicimos una licitación pública y afortunadamente el ganador de esa licitación pública fue una empresa local, una empresa de Barranca Bermeja que demostró, digamos, la capacidad para realizar el proyecto y hoy nos está entregando un proyecto de excelente calidad. La inversión en este proyecto fue cercana a los 200 millones de pesos. Esperamos recuperar la inversión aproximadamente entre 5 y 7 años, dependiendo, pues, por supuesto, de las condiciones de generación, pero ese es el periodo estimado de recuperación. El proyecto, que cuenta con gran tecnología, también será estudiado para replicarlo en otros escenarios.